Ay, qué llistoso es verte divulgar Dando opiniones, hablando de los demás Jamás me conociste, jamás partíamos juntos Venga, dadan al reno, patrón, los patrón, los patrón, los patrón No me pides, no me culpes, no pides nada más de mí No me pides, no me culpes, no pides nada más de mí No me pides, no me culpes, no pides nada más de mí No me pides, no me culpes, no pides nada más de mí ¡Gracias! 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 Cabbie, en el cuarto. 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 Cabbie. Cabbie, en el cuarto. 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 Hablando por hablar Consumir comida Gastando por gastar ¿Cómo puedes pensar? Yo no puedo entender Conocapul chip Conocapulcience, mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantén tu mente abierta, mantén tu cuerpo antiguo, ninguna mala mala de ideas, ninguna mala mala de ideas. Las nubes negras hoy acechan, las aguas están muy devueltas, se inteligente y toma un libro. Panicada, 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 ira más y una vez más. Panicada, panicada, ira más y una vez más. Panicada, 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 ira más y una vez más. Panicada, panicada, ira más y una vez más. Panicada, panicada, ira 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 más. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Masticamos la acción, escupe ya el dolor, no robas la atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , ,